Me voy a poner como se sube wey A ver si aprenden algo wey A ver, tiene maña esa madre A la mierda No digas mamada A la mierda A la mierda No mames No mames wey Esta bueno para bomberos wey Hola que tal amigos Estamos con un nuevo video aqui en el canal Somos Cacahuate Nueva Ninja Kitín Nuevo video en el canal Estamos de vuelta y esta vez con otra aventura time El dia de hoy va a ser un dia con el crew Esto va a ser epico papus Vamos a darle a conocer este hermoso lugar Donde hicimos un 24 horas De hecho pasamos la noche ayer ahi Sinceramente pasamos la noche ahi Nada mas para dormir Porque la verdad me gusto Esta relajado Hoy va a ser un pequeño vlog con todo el crew Dicen que hay un tipo cenote Eso se lo vamos a demostrar en el recorrido que hagamos en el viaje Pero antes de eso, antes de que hagamos todo el recorrido Vamos a echar una partida de voleibol con el crew Venga Ok, pero para ponerlo mas emocionante porque dicen El equipo que pierde no le hacen nada Ok, saben que Youtube esta muy niña ahorita Ay no soy niña, no soy niña No quiero Entonces no podemos hacer castigos como que muy extremos Pero el equipo perdedor Lo vamos a manchar de ceniza De la caña que queman aqui Vamos a mancharlo de ceniza Pero tendra una segunda opcion de salvacion Que va a ser si el equipo perdedor El que suba mas El palo encebado Que es un poco tradicional en este pueblo No le va a tocar ceniza Los que vayan subiendo menos Obviamente los vamos a manchar Pero tendra una segunda opcion de salvarse Es equipo perdedor nada mas Entonces Negadín Sin mas que decir Comenzamos Entonces Negadín Me despides tu Como tu quieras Le voy a pedir al capataz Como con el capataz Venga Este es mi primer actor Ya ves mi vida Ya ves que lado me rosta la truza Ay si mi amor me encanta Por papi Nominado a un oscar eh Te voy a pedir a un ágil De los ágiles Venga Jorgeis Voy a escoger a un legendario tambien Alguien con agilidad Un poco pesado Pero con agilidad A la cocha molina Para la gente ahi que necesita Ay salio la cocha Que estan peleando No estamos peleando para nada Hasta estamos esperando un bebe Mira Estamos esperando un bebe Por si no lo sabian ahi en el canal Estamos esperando un bebe ¿Verdad? Claro que si Vamos a ganar amigos Ocho perritos Ocho perritos Quien quiera ahi Deje bajo la caja en los comentarios Vendeme un perrito Vendeme un perrito Vendeme un perrito ¿A quien vas a pedirme a Timbac? A Timbac A ver Hay que pedir otro pesado wey Ya me de un cochito wey ¿Otro cochito? Cochito pero bueno wey A ver Venga Vente Barney Vente Barney Puro pesado Ya te lo puse el bicho Es que si Fue borro pero ahorita tiene el sindrome de Chacorte Esta muy Interactivo Pero puede ser un buen elemento Lo pidamos Lo pidamos Venga venga A ver A ver A ver Es mi turno de escoger y pues cojo al chavo de verde Ah, es una pícoro, ahí esa es una ventaja, te puedes tirar los pinches brazos machín No le digo amigos, miren Un perezoso ha elegido un lugar peligroso para tomar una siesta Bueno amigos, los equipos ya están formados, entonces deseo la mejor de la suerte Venga Wichi, igual suerte, suerte Venga chavo, hay que echarle ganas, vieron, nada de andar pendejeando ni que es la verdad Duro, duro Confía en el pinche pico, a ver Venga hijos, hay que tener fuerza en los brazos, venga lagartijas, dale, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 Bueno amigos, estamos a punto de empezar este voleibol, van a ser a las 10, entonces vamos a ver que equipo es el ganador, hagan sus apuestas así en casa, vamos con todo, venga Estamos jugando contra los campeones de esta zona, no nos vamos a dejar, venga chavos, nos vamos a ganar Venga vamos Es chistoso porque es panzón Pues... ¿Qué estás haciendo POJO? La primera POJ, la primera POJ Ahora POJHO Venga, 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 venga ¿Viste? El pendejo se cayó de hocico Llegó a los perdedores Tiene razón, ¿no? ¿Qué dice? ¡Venga, que porro, güey! ¡Véselo para allá! ¡Tómame! ¡Para adelante, no para acá! ¡Tómame! ¡Hijo de la chingada! ¡Qué pude, hijo! ¡Con calma! ¡Estamos empezando! ¡Qué porro, güey! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Vale, van las dos! ¡Guchito! ¡Guchito! ¡Venga, patadas! ¡No! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Fuera, ya! ¡Fuera! ¡Tres cero, pasa! ¡Tran fácil! ¡Tran fácil! ¡Tran a encontrar el punto, David, de este equipo! ¡No, no, no! ¡Te cante, cabrante, güey! ¡Miren! ¡No es por nada! Pero el mega es el punto débil en ese equipo, es de que el mega bola le está llegando, si la mandamos a fuerza o al pícoro, van a generar más, entonces hay que quedársela más a la bola. ¡Vamos! 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 ¡Les eché una clavada! ¡Cochino degenerado! ¡Les eché una clavada! ¡Me la clavó el jeforno! ¡Me la clavó el jeforno! ¡3 a 1! ¡Se está emparejando! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Valeo! 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 Pensé que iba a chocar en la malla, me confío. ¡Ya le van a dar la vuelta! ¡Valeo! ¡Ahorita vamos, venga! ¡3 a 2! ¡Valeo! 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 ¡Arbitro! ¡Qué es eso, árbitro! ¡4 a 2! ¡4 a 2! ¡Fuera! 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 ¡4 a 4! ¡4 a 4, parce! ¡4 a 4! No mames, nos estamos apendejando Vamos a aumentar la técnica, vamos a aumentar la velocidad Y para eso, necesito mas agilidad Tiro seguro, tiro matón Se vuelve, se vuelve Seis, seis, cuatro Que buena Pero que se esta pasando No, era la mejor técnica que usé Me lo utilice por diez años Seis que es el cuatro va Vale madre Me esta pegando la pared Venga, venga Ya viene el punto débil El punto 7, 4 Venga, venga Vamos, 7, 5 Ganando el equipo de Jorgeis Pero venga, no nos vamos por rendidos Venga, venga, vamos Bien, bien 7, 6 amigos, 7, 6 Dale, dale, ¿cómo estás? Vente Ahí está el punto 8 a 6 8 a 6 A 2, estamos a 2 Venga, venga Venga, pícoro 8 a 7 chavos Venga Venga, vamos Voy Voy a explorar, voy a explorar ¡Lo mames! ¡Vamos! ¡Venga, huevo! Reflejo Reflejo papá, reflejo Amigos, vamos 9 a 7 Vamos ganando Venga ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, no! ¡Ocho, nueve! ¡Ocho, nueve! ¡Ocho, nueve! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo respeto, eh! Anda muy plechito el jeforro, güey ¿Sabes qué es lo que está pasando, perrita? ¿Qué está pasando? El jeforro, el jeforro anda haciendo movimientos malos Es que tiene ese síndrome El síndrome de chacorta, te dije No, tiene pastilla o algo para que se le quite No, traen su medicamento esta vez, güey En los videos cuando lo sacan tengo que hacer una pinche pastilla para que esté tranquilo hesijo ¡Nueve, nueve! ¡Haces de aquel jeforro! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Vá one! ¡Ahí está, ahí está! ¡Tuya! ¡Ela! ¡Sueya, la tuya, tuya! ¡No mames! ¡No mames, jupe! ¡Nueve, due! ¡Mamá! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo hizo usted, morro? ¿Cómo hizo? Acepto mi derrota Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo Reñido, reñido Amigos, llegó el momento de hacer pagar la penitencia a cada uno de ellos Tienen que subir este palo encebado en dado caso de que el que llegue más arriba de esta madre él se va a salvar, los demás ¡Todo desmancharemos la carita con ceniza! ¡Que va primero! ¡Ja, ja, ja! Le voy a poner como se sube, a ver si aprenden algo a ver ¿Tiene maña esa madre? ¡Mamá! ¡Si puede ser! ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, güey, sí, mira, tocó. No mames, güey. No mames, güey. Está bueno para bomberos, güey, vean. No creo. Primer integrante del equipo perdedor, el capataz. Venga, venga, venga. Ya ves, mi vida, ya ves de qué lado me rosta la trusa. El capataz de acá, güey, ya sabe qué pedo. ¿Viste eso? Sí, eres muy hábil. ¿Sí? Otro intento, otro intento. Dos intentos, dos intentos. Hasta aquí quedaste, güey, hasta aquí quedaste. Venga, venga, capataz. Agarra vuelo el capataz, ya. Y así. ¡Qué madre, el palo, güey! ¿Qué? El salto, nada más, güey. Ey, pero está embarazada, güey. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Se va a chefe un perrito. Aguanta, aguanta, ya está entrenado. ¿Cuántos intentos hay? Dos intentos, venga. Mira, cómo se va a trepar. No hay pedo, no hay pedo. No hay pedo. Aguanta, aguanta, aguanta. Aquí nada más, güey, aquí nada más, güey. Igual, igual que acá. Para la gente que no sabe el palo encebado, está forrado como de cera. Entonces, resbala. No es como subirte un triunfo normal, resbala. Es más allá arriba tiene más que acá abajo. Así que está difícil. Muy bien, ok. Te vas a arrepentir. Oh, mira. No le corro. Eh, mira. Venga, chavos. Venga, vamos, ya. Venga, tío, venga. No, espérame. La chancla, la chancla. Le estorbaron a la chancla, güey. Ay, papá, ahora sí. Esto va en serio, esto va en serio, mira. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Déjate, voy a sentir eso. Vamos, vamos con los huevos. Parezca, sí. Estás trastornado. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Dale, dale, dale. Ya es la única oportunidad jugada. Lo último, lo último. Venga, venga. Oh, bebé. Ya llegó al ojo. Ya llegó al ojo. Venga, venga. El ojo. Su marca de alqueporro es ese ojo que está ahí Si, si ¡Venga, parque! ¡Venga, parque! No sé ni cómo agarrarlo ¡Venga! ¡Ahí va! ¡No te dejes caer! ¡No te dejes caer! ¡No te dejes caer! ¡No va, güey! ¡Ya va llegando el ojo! ¡Ya va llegando el ojo! ¡Mira! ¡Ya va llegando! ¡Ya va llegando! ¡Ya va llegando! ¡Vente! ¡Qué padre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien difícil! ¡Gracias, tipo! ¡Le queda una oportunidad! ¡Está cabrón este! ¡El negativo si lo hubiera trepado más! ¡Creencias de gente pendeja! ¡Igual que el capataz! ¡Agua! ¡Hija! ¡Siguita mejor! ¡Hijo de esto! La clave estaba ahí... La fuerte, la fuerte, la fuerte! ¡Ya llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡Tieneves que llegar la cabeza ahí! ¡Dale! 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 ¡Empate! 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Porque todos empataron! ¡No manches hija! ¡Pero empataron! ¡Empataron! ¡Empataron! ¡Dos, tres! ¡Papelo, tijera! ¡A huevo! ¡Papelo, tijera! ¡A huevo! ¡Una, dos, tres! ¡Papelo, tijera! ¡A huevo! Vamos a hacer pagar. Este es el mejor tisne que hay. La nariz no tanto, porque hace curvas. Tranquilo. ¡Negro! ¡Todo! ¡Todo! ¡Estoy comiendo carbón! ¡No mames! ¡Ya! Este tiene chingón, mira. Más o menos. Quiero ser un moreno nuevamente. ¡Cierra los ojos! Dejame, no quiemos. ¿Quieres llorar? ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Dame lo de Comando! ¡Que no hay quien le hagan! que perdió ya no eh gato ya esta hijo bueno amigos estuvo muy bueno el reto fue un empate muchos dirán ganó el jeforro el jeforro llegó al ojo que le decían ahí con la mano llegó con la mano yo intenté llegar con la cabeza sin estirar la mano si tuviera estirado la mano le vas a sacar un gran pedazo y le vas a ganar obviamente entonces no hice eso porque sabía que le podía ganar entonces por eso fue un empate amigos pero bueno estuvo bueno entonces lo dirigimos al ojo de agua donde nace esta maravilla donde nace esta maravilla así que no se despeguen amigos porque viene algo muy chingón vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar hay tan manches hija bueno amigos ya nos encontramos en el ojo de agua en el municipio las rosas aquí en chiapas es un lugar muy pero muy hermoso en magadín y ahí están los perderes los perderes siguen cumpliendo el reto sabe sabe no está bien chavos yo reconozco soy un perdedor no hay bronca está bien perdido no hay bronca pero ahorita vamos a disfrutar como dice Guchito en este hermoso lugar es como un cenote un cenote aquí en chiapas hay cenotes también ahorita lo van a ver son unos depravados bueno amigos en serio que estoy impresionado con este lugar en medio de la naturaleza y una agua tan limpia en verdad no hay gado la verdad si Guchito mira que puedan observar ahí todos los amigos miren que color está el agua se ve super chingón la verdad mira y 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 en serio amigos está está muy 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 bonito este lugar miren amigos increíble esto y aparte que se puede apreciar dice que está súper hondo esta parte está clara como cambia el color de la profundidad por eso tiene esos lazos amarillos porque si está está muy profundo entonces quien venga aquí tengan mucho cuidado el ojo de agua cuenta con unas lianas para aventarte el pirulillo va a ser la prueba del pirulillo a ver qué tal hay que sucedió este cabrón pero yo no venga amigos agárrense porque ahora ahora va a saltar el jefe roja y porro cara negra vamos demuestra que la audiencia somos cacahuate está esperando este salto es concentrado y con toda la potencia del mundo mira cómo se emocionan mira mira hoy viene un nigeriano es el nigeriano son poderosos déjenme decirles son ágiles lo demostró en el palo encebado ahora en los clavados venga medio o 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 llame o ar zapatas, que estrategias usar? este va a ser un clavado muy peligroso amigos, ahí en casa, atención me preocupa amigos los perritos, los perritos que no se vayan a... no vayan a salir bueno amigos así hemos llegado al final de este vídeo, el lugar Nogadin, hermoso otra aventura más, una experiencia muy chingón, si les gusta este tipo de vídeos en el canal amigos, deja ahí abajo en la caja de los comentarios, nos gusta un día con el crew y podemos salir así a viajes a hacer un poco de vlog, a ver qué tal les parece Nogadin, es la misma así que comenten ahí viajes con el crew y la verdad estaremos saliendo bastante, así hemos llegado al final de este bonito vídeo amigos, si te gustó no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que tengan notificaciones a tiempo los vídeos que estamos subiendo aquí en Somos TKGWATER, y esto fue para amigos, yo soy Winguicho, el Nogadin Chagatín, hasta el próximo vídeo amigos Adiós i i i i i i i i Gracias.